Muchas personas quisieran Y abandonados en esta ciudad Caminar a meso por la avenida Tienes basurero y compras la comida Llega la noche y buscar un rincón Sin que cubrirse solo hay un cartón Yo quisiera volver a ser niño Para vivir en la soledad Yo no quisiera regresar el tiempo Y que el sentimiento volviera a llegar Yo no quisiera volver a ser niño Para vivir en la soledad Yo no quisiera regresar el tiempo Y que el sentimiento volviera a llegar ¡Gracias! ¡Adiós! Caminar hambriento por la avenida Y en el basurero encontrar la comida Llega la noche y buscar un rincón Sin que castrirse solo hay un cartón Yo no quisiera volver a ser niño Para vivir en la soledad Yo no quisiera regresar el tiempo Y que el sufrimiento volver a llegar Yo no quisiera volver a ser niño Para vivir en la soledad Yo no quisiera regresar el tiempo Y que este sufrimiento volviera a llegar